... Pues estamos aquí de nuevo y estoy súper bien acompañado, Miguel Nogueras. ¿Qué tal estás? Está súper bien acompañado delante de todo este público que nos está aplaudiendo a Raúl Dales, que os quiero, os amo. Es que sois mi locura, esos aplausos me llenan de energía para estar contigo. Sí, sí. Cuando te he visto en Dural, ¿sabes qué he pensado? Dime. Que estamos en el 1, 2, 3. Ah, que sí. Parecías una zapata con esas gafas. Es que esas gafas son all pots de mi óptica molina en mis patrocinadores y son 100% recicladas. Hasta los tornillitos son una maravilla. O sea, faltaba el espacio local. El faldón. Como si, el espacio patrocinado por... Por óptica molina. Pues sí, mira qué pasta más bonita es aquí. Parezco yo una zapata del 1, 2, 3. Sí, sí, es que te lo he dicho y digo, ya me está entrando, pues no sé, la Kim. Pero a Kim, ¿verdad? Claro. Me encantaba que loca estaba esa mujer. Que loca está. Porque yo hace más o menos unos seis meses que la vi, porque tenía... Tú sabes que Kim tenía aquí paz en Alicante. Sí, no lo sabía ver. Cuando salió del 1, 2, 3, tenía los paz en San Juan. Bueno, Alicante y su novio tenían todos los paz de San Juan, eran de ella. Y se volvía loca. Así que un besito a Kim si nos estás viendo. Y si no, pues luego te llamo para que lo veas. Me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy os traigo un programa para todos nuestros televidentes, como le gusta decir a Carlos Espía, a mí me gusta hacer espectadores. Saludemos a Carlos, envíale un mensaje de amor. Un besito, Carlos, que sabes que te escribo mucho, pero no me contestas, pues desde aquí te mando, que te recuperes y que pronto te volvamos a ver aquí. Vamos a hablar de curiosidades de la terreta. Algunas grandes, otras chicotetas. ¿Qué te parece? Me encanta tu valenciano, ¿eh? Ay, me encanta, me encanta el valenciano mío que tengo yo de maja de hola. Cuéntame alguna, a ver. Pues mira, vamos a empezar, ¿qué te parece? Con los nombres que más, que más común son aquí en la comunidad valenciana. ¿De los que más hay? De los que más hay. A ver. Así, mira, por ejemplo, vamos a sacar un plano que ya veremos aquí. Aquí están divididos, fíjate, todos los nombres por marcas. ¿Tú lo ves? Yo necesito unos prismáticos. Bueno, pues yo te lo digo. Bueno, esto para que la gente lo vaya viendo mientras yo voy hablando en mi voz en off. Mari Carmen, y Mari y Carmen, los dos juntos o por separado. María y Carmen. Por ejemplo, son los nombres que en un 96% más se utilizan en toda la comunidad valenciana. Y juntos también, ¿eh? Sí, pues yo pensaba que era Amparo. ¿Cuál? Amparo. Amparo no. Si eres de Valencia es Amparo. Ya, pero estamos hablando de la comunidad valenciana más que nada por el ALS y el Vice Vinalo. Pop, Pop, Pop. Entonces, porque nosotros, nuestra televisión hasta valenciana llega, a no ser que sea por la página web. Claro, porque como decías comida valenciana, yo digo, en Valencia yo creo que no era Montachem, que tú Amparo. Sí, pues Amparo también. Es Carmen y María. Carmen y María, exacto. En un 67%. Es alucinante lo que es esos nombres y son muy característicos. Luego está también, como el segundo nombre más popular, en chico, ¿cuál crees que puede ser? ¿En chico? En chico. Dejamos las chicas, dejamos los chicos. Sí. A ver, el segundo tiene que ser Antonio, Manuel. Bueno, pues no te has ido muy lejos, pero el rey de los nombres es José. José. ¿Pepe? José. Pepe. Pepe. Como todo. A que sí, señoras y señores, ustedes lo saben bien. Luego hay otros nombres que también son muy famosos, como Digna, Firmo, fíjate qué nombres más raros. Digna, Firmo, todo eso, o sea, hay nombres así muy raros. Y luego también tenemos los nombres de nuestras mascotas, que también son muy importantes. Y aquí está, en chica, Luna. Fíjate tú a dónde nos hemos ido, de los nombres de la comunidad valenciana, a los de nuestras mascotas. Y los tenemos como Luna, como Kira, como Nola, Lola y Linda. Esos son los cinco nombres. Y el de los perritos, que lo ha pasado muy rápido, pero ustedes ya lo han visto, pero si quieres, Edi, cuando quieras, me tiras para atrás. Thor, Coco, Max. Thor, Coco, Max, Toby y Leo son el top ten. ¿Tienes mascotas? Yo tengo mascotas, claro. Tengo algunas... Ah, no. Bueno, sí, tengo pajaritos, sí. Sí, como lo llamo. Sí, la majota que tengo los sábados por la noche, pero esas no las se pueden contar en este horario. En este horario, ¿no? En este horario. ¿Tienes pajaritos que son periquitos? No, tengo dos jilgueros. Vale. Una canaria y un canario, que los he juntado ahora. Bueno, ahora se están viendo y el canario está... Se están conociendo. Y la canaria está así, pomposa. Y luego tengo a mi Paco, que es una ninfita, así con la crecido así. ¿Y la llamas Paco? Claro, yo le llamo Paco porque, oye, los nombres tienen que ser siempre muy... Sí. A mí me gustan los nombres así raros. ¿Y a los canarios cómo le llamas? Pues una se llama Gloria, que es la nueva Gloria Camila, en referencia a la hija, ya sabemos de quién, de nuestra más grande. Y el pajarito se llama Antonio David, porque lo compré justamente cuando se separó. Yo ahora que estoy juntando dos, madre que ensalada. ¿De nombre de chica cuál es el que más te gusta a ti? A ver. ¿De chica? Sí. A mí me gusta Mireya. ¿Mireya? Mireya también. Es bonito. ¿Y de chico? Y de chico me da igual, porque yo, por ejemplo, soy agrado por la noche. Yo me llamo Miguel y por la noche soy agrado. ¿Sí? Sí, porque me gusta agradar a la gente. Y las noches que no están bien, que les desagrado. ¿Para algunos sí? Qué malo es, de verdad, este Rubén. Vamos a lo siguiente, a ver, vamos a la curiosidad. Otra de las curiosidades, tenemos una sagrada familia aquí en la terreta. ¿Dónde? No lo sabes, en Novelda. La sagrada familia. Mira qué cosa más bonita. Esa pequeña sagrada familia fue construida a principios del siglo XX, porque en esta zona había mucha... Industria. No, de vino, del vino a lo po. Había también mucha piedra y sigue habiendo por eso. Entonces, ¿qué pasaba en esta época? Pues mira, se empezó a construir esto porque una familia que era muy rica, muy rica, muy rica, dijo, pues yo quiero un palacete para el poderío, para que la gente sepa quién soy yo, quién soy yo. Y a principios se hizo esto, también había exportación de azafrán. Entonces, un rico empresario dijo, voy a construirla. Y dijo, pues la construyo. ¿Y con qué la construyo? Cosa muy importante. Con la piedra roja, por eso le da esos tonos así, las piedras rojitas de la montaña, de Novelda y todo esto. Y con las virutas que habían de las fábricas estas, con las piedrecitas, mármoles y todo. Yo he ido y es impresionante. Y además, yo fui, la primera vez que fui, había monjitas dentro. Porque había monjitas. Y había una anécdota que tengo yo más graciosa. Porque le digo, porque preparaban café y todo, las monjitas de ahí, ¿eh? Anécdota. De prueba. Y le digo, porque íbamos a comprar, también tienen sus, para comprar los souvenirs. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no hay monjitas. Pero el interior es magnífico. Y le digo, bueno, y este rosario y tal. Espera, espera, no pasemos a esa foto aún. Aún lo pasamos. Espera, espera, Eric. Un momentito. Rapidito. Y le digo, y este rosario, para mi hija, para mi sobrina, para la comunión. Y dice, y también para las bodas. Una que era muy, muy así, muy pijita. Una monjita muy mayor. Y dijo, ¿para ti para las bodas? Sí. Y le digo, claro, porque ella lo que quería era vender. Dice, bueno, si no es para la comunión, pues también lo puede regalar en una boda, el rosario. Y le digo, ¿cuántas son aquí? Y dicen, cuatro. Y digo, uy. Y salta la madre de su preferencia. Y se pone, bueno, somos cinco, pero hay una que es, y salta la otra. Que era muy así, muy pijita. Y, bueno, somos cinco, pero hay una que está paraplégica que no la contamos. No hace nada. Muy mala la monjita dentro de lo que cabe, ¿sabes? Pobrecitas. Y esto. Bueno, pues vayan a visitar esto porque esto tiene unas torres de 25 metros. Un entorno rural divino. Y esto es de estilo modernista. Totalmente, porque es un estilo gaudí. Claro, como la influencia gaudí. Ahí está. Por esa zona hay mucha zona, mucho arte modernista, hay muchos edificios. ¿Tú conoces el Talcoy? No, porque no me has invitado aún. Tenemos ahí el Círculo Industria, la Casa del Pavo, el Conservatorio, bueno, hay un montón de cosas. Qué bonito. A ver si la traes un día a la sección. Pues a ver si me invitas y la vamos a ver. Vamos ya con la torre de... Vamos con la siguiente, la cara del moro. Hay varias leyendas. Hoy he traído la que es, digamos, distinta. A ver, cuéntanos esta. Bueno, pues resulta que una de las imágenes más características de Alicante es la cara del moro del castillo de Santa Barbara. Posiblemente, la historia que les voy a contar, así, muy breve, es de los boca a boca de la gente de la Raval Roach. Vale, pues haz de prisa que me veo a Andrés dándonos prisa para grabar el... Pues sí, pues resulta que era un rico, un romano que vivía ahí y quería casar a su hija, que la tenía, pues ya, pues para uno, ¿no? Y dice ella, pues yo no me voy a casar porque yo conocí a un cristiano. Claro, imagínate. Pues, pues, moros y cristianos no se llevan bien. Y dice todo el padre, pues no, bonita, tú te vas a casa con este. Y dice, y si no, mira, si mañana, por ejemplo, nieva y sale toda la ladera del castillo del Benacantin nevado, te casas con él. La casualidad, que nevó. Y el padre dijo, pues no, mira, bonita, yo soy morico y tú no te vas a casar con un cristiano así, que lo hizo matar. Y ella cogió a su novio y se tiraron por todo el Benacantin así rodando y se murieron. Y eso fue lo que, según la leyenda, hizo que el hombre, el novio, es su cara. No la famosa cara esa que salpicó el agua y se... eso no. Eso es, que en venganza del destino se hizo la cara del moro por el novio, porque se suicidó por ella. Porque el padre no cumplió, porque, oye, eso no se puede hacer. Si tú prometes... Tienes que cumplirla. Si prometes, lo tienes que hacer. Eso es así, eso es así. Madre mía, qué lío, qué lío llevamos. Bueno, ¿qué quieres? Vamos a por la siguiente. Vamos a la siguiente, voy a la siguiente, a ver. Pues no nos vamos de la zona del Benacantin, porque hay unos pasadizos secretos en el Benacantin, en el monte. Eso no lo sabía yo. Pues sí, según cuentan las gentes... ¿Tú los has visitado? Yo los he visitado, no, porque... pero... Tengo gente que sí la ha visitado, porque de mi época soy mayorcita, y sí los ha visitado. Pero hay unos pasadizos que se decían... Oye, es verdad que se han utilizado también en la Guerra Civil, o sea que algo de cierto hay. Y llegaban, cuando quieras, ¿eh, Erick? Cuando quieras metes alguna fotita de los pasadizos. No me da muy precio, no me da muy precio. Pues eso. Y cuentan la leyenda que hay en la cara del Moro, los pasadizos que llegaban para que el rey hiciera sus cositas y... O el rey Moro, ¿sabes? Y que la gente de... que tú ya sabes, se colase en el castillo, pues fueran para sus aposentos y que nadie lo viera. Y también, para cuando hubiera una invasión, él se pudiera ir con toda su corte imperial a las afueras del castillo, sin pasar por la zona que a lo mejor estaba la gente ahí y escapar. Y según cuentan los pasadizos, uno puede llegar hasta el castillo de San Fernando. El castillo de San Fernando, ese que va a ser un residuo que viene trondando. Y llegaba hasta ahí. Y luego había otro que llegaba hasta la misma playa del Postigue, donde siempre había una barca. Que la gente decía, y esa barca, que muchos se creían que eran las de las amallas, esas que fueron a la Eurovisión, que cantaban aquí. ¿Quién maneja mi barca que a la deriva me lleva? Y se quedó aquí en la deriva. Exacto. Y ese pasadizo conducía a una salida de la playa del Postigue, porque antes de la playa del Postigue llegaba casi hasta las lomas del Benacantil. Y había una barquita. Y decían que era para huir el rey Moro, por eso. Fíjate las cosas tan anecdóticas que hay. Puede ser verdad y no puede ser verdad. Por eso. No estuvimos en esa época y no lo sabemos. Exacto, exacto. Pues sí, esos son los pasadizos del Benacantil. Y luego una leyenda que hay. Otra leyenda. Maravillosa. ¿Cuál? De tu zona. La Sierra de Mariola. La Sierra de Mariola. La Sierra de Mariola. Un paraje agreste como el mismo. Yo he estado en la Sierra de Mariola. Es muy bonita, señoras y señores. Visítenla porque tiene zonas así de escaqueo y tal. Pues sí, también tiene. Sí, es que a mí me encantan esas zonas de cruising que te vas por ahí. ¿Eso qué deporte es? ¿Eh? ¿El cruising? Sí. Ya te lo diré en otro programa cuando hagamos el Sálvame del Esplanar. Vamos con la Sierra de Mariola. Bueno, la Sierra de Mariola, pues cuenta la leyenda, lo mismo, que en la época romana había una mujer, una niña, una joven doncella, divina de la muerte, que su padre era romano. Y ella también se quería casar. O sea, lo quería casar. El padre ya tenía concertado una cita. Y siempre iba la hija con una pantera. Una pantera que era un regalo de su padre. Fíjate tú cuánto dinero viene en esa época, ¿sabes? En la Sierra de Mariola. Y ella se llamaba Mariola y el padre la quería casar. Y ella dijo, pues yo no me voy a casar con esa, yo me quiero casar con otra persona. Y dice el padre, pues no. Así que cogió y dijo, pues te voy a matar. Y mató a ella, al novio y a la pantera. ¿A los tres? A los tres. ¿Qué te parece? Yo me quedé muerto con la vida. Y por eso cuando vas por la noche por Mariola siempre se aparece alguien y esa es la pantera. Ahí te iba a decir, ahí hay muchos cabreros. No cabritos. No cabritos, sino cabreros. Y mucha gente que a veces se queda ahí a hacer sus cositas y por la noche se pierde y dice, pues nos quedamos aquí, nos tapamos así con unas ramicas. Sí, como para taparse en invierno. ¿Y qué pasa? Que aparece la imagen de la pantera negra. Y, bueno, no sé si es negra porque por la noche todos los gatos son pardos. Entonces puede ser negra. Y la silueta de la famosa Mariola. Y se quedan todos muertos. Pero no hace nada, ¿eh? Ella va pasando por ahí y saluda a la gente. Entonces el nombre de la zona de las sierras es por la chica. Exacto. Entonces se hizo eso por la Sierra Mariola. Porque la Sierra Mariola era un rico, ¿eh? Era muy rico el hombre que tenía oro y todo y minas de oro. Entonces ella se quería casar con un plebeyo y él dijo, no, no, tú te tienes que casar con quien yo te diga. Y ahí fue la historia. Porque el hombre tenía muchísimo dinero y ya en el Sierra Mariola hay minas de oro. Que la gente no lo sabe, pero aún hay. Pues callate no sé que se lo van ahora a escarbar y a buscar. Que se que va mucha gente a escarbar y todo eso. Pues yo pensaba que el nombre era después de la sierra y es anterior. Primero es el nombre y luego es la sierra, ¿no? Pues sí. Esto es así. Eso lo sabía yo. Por la niña esta. Es un nombre muy común. Claro, porque piensa que la Sierra Mariola era todo del empresario este, que era muy rico, porque tenía la minas de oro en la sierra. Y la llamaban la sierra, simplemente. Pero al morir la niña, pues dijeron, pues la Mariola, la Sierra Mariola. Pues a la tía Mariola. Y es muy bonito, ¿a qué sí? Es muy bonito. Yo no sé si hemos aclarado algo, pero señoras y señores, cinco lugares que se pueden visitar. De la sierra, que por la zona de Agres, Alfafara, Bañeres, hay zonas muy, 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 muy bonitas. Muy maravillosas, Rubén. Y para pasear y pasar el día. Muy cerca, en Planes, está el barranc de la Encantá, que también tiene una leyenda muy similar. A ver si la estudias el próximo día y la cuentas. Y los pozos, creo que hay unos pozos allí en Planes, ¿no? Planes. Ah, Planes, que no tiene nada que ver con Camilo Sesto. Camilo Sesto de Alcoy. Eso, pero que no tiene nada que ver. No, una cosa es el apellido Planes y la otra es el municipio o el pueblo de Planes. El barranc de la Encantá. Planes, pues eso. Oye, hablando de Planes, ¿qué planes tienes tú para el día 14? Uf, tengo una cita súper, súper, súper romántica a las diez y media de la mañana. Sí. Luego te digo con quién. Vale, señoras y señores. ¿Y ustedes pueden ponerlo dónde? En nuestras páginas. Mira, ¿sabes qué voy a decir? Voy a saludarla desde aquí a mi endocrina. La voy a saludar el día 14 por la mañana. Así que desde aquí le voy a dar un saludo. Ay, qué maravilla. ¿Has visto qué romántico? Me encanta. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. A ti sí. Es un placer que hayas estado aquí con nosotros. Muy divertida la sección. Y yo me pensaré a ver qué nombre le pongo a mis hijos el día que lleguen. Vale, y si no tienes, los ponemos juntos y a la mascota. ¿A quién te lo ponemos? A la mascota. Ah, vale, también te lo ponemos. A su periquito. Gracias, Miguel. Nos vamos ahora y vamos a hablar de arte, de la última exposición que hay en el Maca. ¡Gracias!